Cuando tenía 14 años y empecé a trabajar, decidí que quería hacerlo, ¿sabes? Entonces fue como saber que se van a perder muchas cosas. Obviamente no tuve una infancia normal, como mucha gente, sus amigos, rumbas, ¿no? Yo estaba como muy concentrada, aprendiéndome libretos, aprendiéndome cosas y como una responsabilidad es que a los 14 años uno no espera tener. Claro. Porque es que tienes muchos ojos encima cuando estás empezando y obviamente de ahí para adelante todo el mundo también te está mirando y más en esta profesión. Todo el mundo está pendiente de ti y mirando si algún día la vas a embarrar. El último del día, martes y jueves 9 y 30 pm, domingo 6 pm. Canal 13, lo que quieras ser.